Desde el Monasterio de Holanda queremos agradecer de un modo muy especial a todas las madres que rezan las 40 horas por las vocaciones, por la perseverancia de todos los religiosos. Nosotras nos sentimos muy unidas de un modo muy especial porque compartimos el mismo apostolado de la oración. Nosotras como contemplativas nos dedicamos justamente al apostolado de la oración, que es un apostolado sumamente contemplativo. Y cuando la gente nos visita aquí en nuestro monasterio muchas veces nos pregunta sobre nuestra vida y para mucha gente es muy difícil entender la vida de una monja contemplativa. Entonces nosotros les explicamos que para entender nuestra vida, que no es como la de las hermanas apostólicas que trabajan con los niños en las parroquias, que se dedican a la educación, en los hospitales. La vida de la monja contemplativa es mucho más sencilla y a los ojos del mundo puede parecer muy inútil. Por eso siempre les decimos a los que nos visitan que es necesario tener fe en Dios para poder entenderla, mucha fe. Pero no solo fe en que Dios existe, sino que es necesario tener fe en el poder de la oración. Porque justamente lo que nosotras hacemos es dedicarnos a la oración. Y muchas veces nos dicen, ¿y por qué creen ustedes que ustedes con la oración están haciendo algo por el mundo, por los hombres, por las almas, por la salvación de las almas? Y hay un autor que explica muy lindo los títulos de eficacia del apostolado de la oración, sobre todo de las almas contemplativas. Y pensaba que podía ser de mucha utilidad también para todas las madres que se dedican a este apostolado de la oración. Él dice que por tres motivos la oración es tan eficaz. El primero es por la asiduidad o la perseverancia. Porque el que se dedica al apostolado de la oración lo hace con perseverancia y lo hace con constancia. Y así cumple lo que nuestro Señor nos pidió. Que nos dice, pedid, buscad, llamad. Y nos dice también, orad sin cesar, sin desfallecer. El segundo título de eficacia es por la ordenación providencial. Es decir, que Dios elige en su providencia cooperadores, almas que se dediquen a este apostolado de la oración. Para que le pidan, para que le imploren las gracias que Él quiere conceder al mundo. Para que con sus oraciones también aumenten los deseos y se dispongan a recibir estas gracias para el mundo. Y el tercer motivo es por la caridad, por el amor. Porque aquellos que se dedican a este apostolado de la oración, tienen que también estar inflamados de amor a Dios. Porque como dice de un modo muy expresivo y muy lindo San Juan de la Cruz, Él dice, cuando Dios es amado, con grande facilidad acude a las peticiones de su amante. Y también dice Él, de Dios no se alcanza nada si no es por amor. Entonces es también la caridad lo que da eficacia a nuestra oración. Y por eso las almas que se dedican a este apostolado de la oración, tienen que también estar inflamadas de amor a Dios. Con este breve pensamiento queremos entonces agradecer a todas las mamás que se dedican a este apostolado tan importante. Que rezan por nosotras, por todos los miembros de nuestra familia religiosa, especialmente por los sacerdotes. Y también queremos pedirles que recen de un modo muy especial. Próximamente, la rama contemplativa de nuestro Instituto de las Servidoras del Señor cumpliremos los 30 años de fundación. Entonces también nos encomendamos muy especialmente a todas ustedes para que recen de un modo especial en este aniversario, por todas las contemplativas, para que sigamos creciendo en número y santidad. Muchas gracias.